Todo bien, igual que en Cuba. Estás mejor. ¿Estás mejor que nosotros? Mejor que nosotros. ¿Qué opinión tiene usted sobre Miami? No, chico, mira, yo de política no. No, pero no estamos hablando de política. No, eso debe ser política. Esa gente vacilando y gozando, tomando cerveza y friendo en carne. Aquí trabaja y trabaja y trabaja y el fruto no se ve. ¿Pero cree que es un tema de política preguntar por Miami y por los cubanos? Siempre un tema de política. Que vengan los cruceros con la gente de Miami. Que es la reunión, van a dar la gente de Miami, si se van para Miami. Es una comunidad como la nuestra, trabajadora, con otras perspectivas de vida. Los cubanos que se fueron ante el triunfo de la revolución. ¿Qué opinión tiene sobre los cubanos que viven en Miami y sobre Miami como tal? Ah, no, no sé nada de eso. Mío, pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿Qué onda que hay, mi gente? Yo soy Pedrito el Paquetero y hoy, si me verán, vengo disfrazado. Pero para sugerirles que me he comprado con mi primer pago de YouTube, se los voy a estar diciendo al final de este video. Así que quédense para que se enteren. Hoy nos encontramos justo aquí, en la lanchita de reglas, en un capítulo más de la serie 100 cubanos responden. Esta vez en colaboración con Mike Cosmetic Surgery, la maquinita de Miami, la que te pone lo que te falta y lo que te sobra, te lo quita. En el video de hoy vamos a estar preguntándole a los cubanos aquí de La Habana qué creen, qué piensan sobre la ciudad del sol, sobre Miami, nuestra más cercana vecina y sobre su gente. O sea, qué piensan sobre nuestros hermanos cubanos que están allá. ¿Qué piensa el cubano de La Habana sobre el cubano de Miami? ¿Qué tú crees de los cubanos que están en Miami? ¿Qué opinión tú tienes? Yo tengo la mejor porque están ahí trabajando, luchando. Es la misma que nosotros. Es la misma que nosotros. Cada cual pelea, pero a su manera. A su manera. ¿Qué piensas sobre los cubanos de Miami? ¿Qué opinión tienes sobre ellos? No tengo ni familia en Miami. Mira cómo es la cosa. Yo soy de La Habana y toda mi familia es aquí. No tengo ni familia en Miami. Todo bien, igual que en Cuba. Queremos que entre los cruceros. Que vengan los cruceros con la gente de Miami. ¿Qué tú crees sobre la ciudad del sol? Hay tremendo sol, hermano. ¿Sabes cuál es la ciudad del sol? Miami, Miami. Ah, no, no. ¿Qué tú crees de Miami? ¿Qué opinión tienes de Miami y de su gente? Miami, bueno, no sé. Nunca he ido. Debe ser un pueblo bueno, bonito, que se yo. ¿Y qué tú crees de los cubanos que están en Miami? Los cubanos que están en Miami, creo que sí. Están mejor. ¿Están mejor que nosotros? Mejor que nosotros. Bueno, Miami y su gente son su gente de Miami. Son súper igual, ¿entiendes? Como mismo están aquí para allá, allá para acá, todos somos súper. Como ser, todos somos súper. ¿Sabes cuál es la ciudad del sol? Miami, bro. Miami. La Florida. ¿Qué me cuentas? ¿Qué? Eso está live por allá. ¿Ahora buena la cosa? Claro, seguro. Eso es Yuma, papi. ¿Y qué tú crees de los cubanos que andan por allá por Miami? Esa gente vacilando y gozando, tomando cerveza y friendo en carne. Algunos pasando trabajo, pero les va mejor que acá. ¿Les va mejor que nosotros? Claro, bro, por supuesto. Si tienes la oportunidad. Me voy y no viro más, bro, para ayudar a los míos. Ni para ver un pulso. Igual, a tomar cerveza y a mandarle dinero a los míos, que bastante falta que le hagan. Y recarga. Y recarga igual también, si se puede. ¿Qué opinión tienes sobre Miami, sobre los cubanos que viven en Miami? No sé. ¿Qué te puedo decir de allá? Si no sé ni... Yo te puedo hablar de Cuba, pero de Miami no sé. ¿De los cubanos? ¿Tienes familia en Miami? No. ¿No tienes a nadie? A nadie. ¿Nadie que te recargue? No. Bueno, los allá tienen más posibilidades que los de aquí. ¿Tienen más posibilidades que los de aquí? Por supuesto. ¿Qué opinión tiene de Miami? ¿Qué tú crees de Miami? Pues el CEO, que tiene buenas playas. ¿Miami tiene buenas playas? Sí. A mi bici. Sí, yo no he ido ahí, pero bueno. ¿Pero quieres ir pronto? Si se me jame hoy. Si se te jame, te vas. Sí. ¿Y qué tú crees de los cubanos de allá, los cubanos de Miami? Que CEO, no creo nada en esa gente. Es una comunidad como la nuestra, trabajadora, con otras perspectivas de vida. Ya aquí, comparado con el ya allá, no sé, algo tienen que hacer porque... Yo no te he dicho que lo compare. Te estoy preguntando por Miami y no por Cuba. Ah, bueno. Bueno, Miami. Yo nunca he ido, ¿qué te puedo decir? ¿Vas a ir a vender más y va para Miami? Ojalá y pudiera. Ojalá, ¿por qué? Cuéntame. Cubanos como cualquier de nosotros, que simplemente emigraron o hicieron hacer una unificación familiar para estar con sus familiares y eso. O sea, no tengo ninguna opinión ni mala ni buena, simplemente otros cubanos dispuestos por el mundo. Somos tan iguales como siempre. Un cubano más, como tú y como yo. Sí. Pero dime, ¿qué tú crees de los cubanos, de los cubanos que están allá en Miami? Bueno, que es lo mejor que hicieron. Lo mejor que hicieron. ¿Mantequilla? ¿Qué opinión tiene usted sobre Miami? No, chico, mira, yo de política no. No, pero no estamos hablando de política. No, eso debe ser política. ¿Por qué tú crees de Miami? ¿En Miami están todos los cubanos? Sí, pero yo le pregunto. No, yo vivo aquí en Cuba, pero estamos haciendo un video sobre la opinión de los cubanos que creen de Miami, como ciudad, como... ¿Ahora dónde se van los cubanos? ¿Dónde se van para Miami? ¿Qué opinión van a dar la gente de Miami, si se van para Miami? No, pero ¿qué opinión tiene usted de los cubanos que viven en Miami? Nada, los mismos que son igual que tú, que son cubanos igual que tú, igual que yo. ¿Qué opinión tienes de Miami, de los cubanos que viven en Miami? No, no, nada. Nosotros hablamos de los cubanos solamente. Ah, no, no, eso no. Yo soy de Cuba solamente, mano. De Miami, allá, o sea, hay cubanos por allá, allá en su talla. Quien va a otro país, se queda viviendo por allá y cuando viene la misma casa es la misma habitación, ¿sabes? Bueno, es verdad que es mucho mejor que la de aquí, porque bueno, allá trabaja y se vive mejor, ¿me entiendes? ¿Y ves el fruto de tu trabajo? Así mismo, así mismo lo ves. ¿Y aquí? Aquí trabaja y trabaja y trabaja y el fruto no se ve. ¿Ese árbol nunca floreció? Nunca, 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 nunca se ve una flor de ese árbol. ¿Pero crees que es un tema de política preguntar por Miami y por los cubanos? Siempre es un tema de política. La diferencia entre Estados Unidos y Cuba, esa es la diferencia. Que la política, todo se meten en la política. No sé, hermano, porque ni vivo en Miami, ni tengo nada que hacerte eso. Pero bueno, tu opinión, yo sé que tú no vives en Miami, tú vives acá. Bueno, supongo, pero ¿qué opinión tienes de los cubanos que se han ido, que viven del lado allá? No sé, ¿existe? ¿Opinión sobre qué? O sea, tampoco quieren, no sé, la cual hace con su vida lo que es mejor de placer. Crearon a Miami prácticamente los cubanos que fueron para allí, e hicieron progreso allí. ¿A Miami la fundaron los cubanos prácticamente? Prácticamente, prácticamente la fundaron los cubanos allí. ¿Qué cubanos los que? Los cubanos que se fueron antes del triunfo de la revolución. ¿Y después también? Y a raíz del triunfo de la revolución también, hay muchos cubanos que han prosperado allí. No sé, nunca he ido a Miami, no te puedo decir nada. Y los cubanos que vienen allá, veo que vienen bien, ya, no te puedo decir más, ¿no? ¿Que les va bien? No, no sé si les va bien porque nunca he estado en Miami, no te puedo decir. ¿Usted dice entonces que...? Que vienen bien. Ah, que cuando vienen para acá, nosotros vemos que les va bien allá, o suponemos. Supongo que les va bien, ¿no? Supongo que les va bien, pero... Yo nunca iba a Miami, no sé, no te sé decir. ¿Y te gustaría ir? Claro, Miami no, a cualquier parte del mundo. ¿A cualquier lado? A cualquier lado del mundo. ¿Qué opinión usted tiene sobre Miami y sobre los cubanos que viven allá en Miami? ¿A usted, por qué me mira así? No sé. ¿Una pregunta simple? No sé, papi. No opina nada sobre los cubanos que viven allá. Ok, muchas gracias. A ver, mi gente, quiero presentarles nuevamente porque en el video pasado les presenté un sorteo que estaba haciendo un amigo de Miami, un youtuber cubano de Miami. Por aquí arriba les voy a dejar el video donde les dan las instrucciones para que ustedes participen. Y déjenme decirles una cosa para que ustedes lo entiendan. No es un sorteo de Mariales en el que participan millones de personas. Es un sorteo de un cubano que su canal solamente tiene 500 suscriptores. O sea, que la probabilidad de que te toque un iPhone X y un iPhone 6 Plus es grandísima. Así que nada, les invito a que vayan a este link de este video que está aquí arriba y acá abajo en la descripción. Vayan al link de ese video y sigan las instrucciones para que participen y se gane un iPhone X. Y nada, seguimos con el video. ¿Qué opinión tiene sobre el cubano que vive en Miami? Sobre Miami como tal, como ciudad. No sé decirte, no sé decirte, no. No sé decirte. En estos momentos no tendría nada que decirte. No sé. ¿No sabes qué? ¿Qué te voy a opinar? Yo no sé. No sé, ¿tienes ninguna opinión sobre los cubanos que viven en Miami? No, no. ¿Ninguna? No. Gracias. Que viven en Miami y como tal sobre Miami. No, no. Sin palabras. ¿Qué opinión tiene sobre los cubanos que viven en Miami y sobre Miami como tal? Ah, no sé nada de eso. Pregúntale, pregúntale. Yo no sé la gente. Oye, mira, yo creo que ya en vez de preguntarle por Miami, vamos a decirle a la gente que venga. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta de política? Ya. Es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo que le pasa a la gente. ¿Qué opinión usted tiene sobre los cubanos que viven en Miami y sobre Miami como tal? Ah, buena opinión, como no. Son también hermanos nosotros y fraternos aquí de Cuba. Debe mantener siempre las relaciones entre ambos. Buenas relaciones. Buenas relaciones sobre todo. Y es que da parte de todo lo que puede ser política y otras cosas. Exactamente, o sea, fuera de la política. Eso me interesa mucho que usted me diga eso porque casi el 80% de las personas que le he hecho la pregunta sobre qué creen, sobre sus hermanos cubanos en Miami o no me responden o me dicen que es un tema político. No, es un tema yo creo que histórico y tradicional. A partir de un momento que sucedió en Cuba y eso. Pero bueno, ya han ido cambiando las mentes y yo creo que la positividad siempre es buena. Los cambios siempre es buenos y yo creo que ha habido un acercamiento más hacia acá con los cubanos del exterior. Ah, son cubanos igual que nosotros. Son cubanos igual y son familia. En otro tiempo de espacio, pero bueno, al final es lo mismo. Claro. Muchas gracias. Voy a encontrar el video en mi canal de YouTube, Pedrito Espaquetero. Echad pa' acá cámara, echad pa' acá. Echad pa' acá que les dije que al final de este video les iba a enseñar que me había comprado, que con mi primer salario de YouTube familia, contemplen ahí a la furia. Se llama la furia, la furia roja. Echad pa' acá, la flecha negra caballero, pobrecita caballero, ya que hemos pasado, ahora es la furia roja. Recuerden que este video, gracias a la colaboración de Mike con Metisorgeri, la maquillita caballero y cántenlo, cántenlo para que se les pegue. Si te gusta la piña, el mango, el calor y el mamey, 305-264-9636. Si te gustó este video, dale like, compártelo por todas tus redes sociales, suscríbete a este canal para que te una siempre a la familia de Pedrito, el paquetero. Y como siempre les digo, caballero, bueno, antes, síganos en nuestro Instagram que van a estar aquí abajo. Y ahora sí, como siempre les digo, recuerden que la locura es lo último que se pide. Miren, nos vemos, nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.